Soy de Guadalupe, mi tierra querida, de gente que lucha, disfruta y vive con alegría. Soy de Guadalupe, mi tierra querida, de gente que lucha, disfruta y vive con alegría. Agradecer primeramente a Dios por este día tan hermoso que nos regala. Agradecer también a cada uno de los secretarios de despacho y sus funcionarios que estuvieron y hacen posible este evento. Lo que se hizo en este año 2017 y los proyectos, lo que tenemos planeado para todo el 2018. Entonces agradecerles nuevamente a ustedes la presencia y la participación y espero que sea de agrado y que todas sus sugerencias, dudas, inquietudes les sean resueltas. Entonces que el Señor los bendiga y la Guadalupe nos frotea con sus santos mantos y nos ayude a tener una jornada muy placentera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Soy de Guadalupe, mi tierra querida, de gente que lucha, disfruta y vive con alegría.